¿Cuáles son las propiedades de las nueces? Los frutos secos son unos alimentos muy beneficiosos para la salud, si los ingerimos con moderación, ya que suponen un alto aporte calórico. Las nueces en concreto ofrecen una serie de ventajas como puede ser su efecto antioxidante o la ayuda a mejorar la memoria. De esta forma, se recomienda la incorporación de frutos secos en toda dieta equilibrada y aprovechar así todas las propiedades de las nueces. 1. Las nueces aportan una gran cantidad de fibra, hidratos de carbono y proteínas, así como también es una fuente de vitaminas A, B1, B6 y E, y minerales como el potasio, fósforo, hierro. Sin embargo, las nueces como el resto de frutos secos también aportan una gran cantidad de calorías, por lo que no puede abusarse de este alimento. Resultará beneficioso siempre en pequeñas cantidades. 2. Asimismo, este alimento destaca por sus aceites vegetales poliinsaturados que ayudarán a la prevención de enfermedades cardiovasculares y, a su vez, ayudar a reducir el colesterol de forma natural. Y es que las nueces son un alimento muy rico en omega-3 o ácido linolénico. 3. Las nueces también cuentan con propiedades antioxidantes, es decir, que ayudan a mantener las células jóvenes y evitan su envejecimiento. Asimismo es una buena forma de combatir los radicales libres, que resultan causantes de múltiples enfermedades graves tales como el cáncer. 4. Por otro lado, se afirma que el alto contenido en polifenoles de las nueces ayuda a la memoria, por lo que el consumo de este fruto seco nos ayudará en nuestra vida diaria pero también a prevenir enfermedades como la demencia senil o el Alzheimer precoz. 5. También cabe destacar el aporte de calcio que suponen las nueces, por lo que ayudarán a reforzar los huesos y prevenir así la aparición de enfermedades óseas como la osteoporosis. Por este mismo motivo, se recomienda su consumo a las mujeres que están pasando la menopausia o postmenopáusicas, ya que durante esta etapa los huesos se debilitan. 6. Recuerda que es necesario comer nueces con moderación, puesto que su aporte calórico es destacable y, de lo contrario, pueden contribuir al sobrepeso. Del mismo modo, lo más recomendable es que compres nueces con cáscara y las abras justo en el momento en que vas a consumirlas, para preservar así todas las propiedades beneficiosas de la nuez. 7. Recuerda que es necesario comer nueces con cáscara y las manos de la nuez. Gracias.